Hola a todos estoy aquí ahora mismo para hablaros de la secuoya la secuoya es una especie que podéis encontrar en nuestro apartado Woodstock es una especie que vamos a vender solo tapas y solo por fotografía porque porque bueno estamos hablando de una madera también que es muy difícil de aprovisionarse de ella muy escasa y bueno en este caso quería hablaros de la secuoya que vais a encontrar en la sección Woodstock la secuoya que vais a encontrar en esta sección es una secuoya que está perfectamente cortada y con más de 70 años de antigüedad porque porque el aprovisionamiento que hemos hecho de esa de esa madera la hemos conseguido a través de una persona particular cuya relación de su familia con la música pues había había sido estrecha y hemos conseguido comprar esos tablones y cortarlos y para poder ofrecerlo aquí en la sección Woodstock espero que os guste porque es una madera totalmente única las dimensiones casi toda la secuoya que hemos sacado es para guitarra acústica muy bien cortada y después lo que hablamos muchas veces es de un feeling absolutamente espectacular y nada espero que os guste y aprovecharlo